Hola que tal, bienvenido a este tutorial, en esta ocasión vamos a ver como instalar el adobe flash player para nuestro navegador en linux, en este caso tengo firefox, bien lo que vamos a hacer acá es entrar a la página en donde vayamos a necesitar ver los videos o animaciones que tengan flash player, en este caso youtube me pide la última versión del flash player para que se puedan reproducir los videos, entonces vamos a hacer un clic acá en descargar la última versión de flash player, nos va a mandar a la página oficial de adobe flash player, acá vamos a seleccionar este rpm para otro linux y hacemos un clic en descargar ahora, les va a aparecer una ventanita en donde les va a preguntar si lo quieren abrir o quieren guardarlo, vamos a elegir guardar y va a empezar la descarga, la descarga va a depender de la velocidad de tu conexión a internet y una vez descargado van a ejecutar este archivo, le van a dar clic derecho y le dan un clic en abrir, acá les va a preguntar si quieren instalar este archivo y le dan un clic en instalar, empieza a resolver dependencias, a descargar información de actualización y esto va a tardar igual dependiendo de la conexión de internet que tengas, acá vamos a escribir la contraseña de root, le damos clic en autentificar y empieza a instalar todos los paquetes necesarios para que el flash player pueda funcionar de la manera correcta, ya podemos cerrar esta ventana, ahora solo nos queda reiniciar nuestro navegador si, o sea que cerramos y volvemos a abrir, nos vamos a nuestra página de youtube y abrimos el video que queramos y como pueden observar los videos ya se van a empezar a reproducir, bien hasta aquí este video tutorial, si tienes algún comentario por favor no dudes de dejarlo en la parte debajo del video y nos vemos hasta el próximo video